Muy bien, estamos aquí en el metro de la Ciudad de México, ¿tienes algo que decir al respecto, José? Pues vamos a ir a varias estaciones y vamos a ver qué pedo Este güey es puto, eso es lo único que tengo que decir Yo no viajo a metro, uno que baja en uve Este es mi argumento, juez Estamos en la estación Pantitlán, la damon Uy, perdón, no la conoce, güey Yo no la creo, es Panty, güey Es que es Panty, güey, es neta Vamos a ir primero a... ¿a dónde? ¿A Consulado? No, güey, primero a terminar la área, güey, porque hay un cuadrito ahí que está bien chido Hasta me van a decir, no mames, nada más para eso nos trajiste Y luego de ahí a Consulado Luego a Consulado, vamos a ir a Talismán, vamos a ver si está cierto el pinche, esta mamá de Luz te comunica Vamos ahí, vamos a ver qué pedo De ahí a la raza, que es mi estación favorita Hay unos tacos que te callas ¿Será porque te da diarrea después de eso? Y ahora aquí tenemos a Gael, casi matándose por este cuadro Estamos en Terminal Aérea Con este cuadro hermoso ¿No les ha pasado que de repente llegan al metro, se cierran, se vuelven a abrir momentáneamente y tú ya tienes la mitad del cuerpo adentro? ¡Gaelo! 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 Primero esas mamadas, pues ya las quitaron, ¿verdad? Claro está Vean gojos ¿Qué es? ¿Cuál es la madre? De aquí me da asco Bueno, el olor a pipí Es que aquí hay pinturas, me gustan las pinturas ¿Es cultural o no hay que no? Es que es cultural, ¿cultura? ¿Cultura, cultura? De hecho ya me acordé, el otro lado es donde está la otra pintura que les iba a enseñar No, pero pues ya ni pedo, ya güey, ya no me odian ¿Aquí no? Ah sí, a huevo güey O sea, vean güey Ves la hermosura ¿Cómo te quieres tocar esto? No mames Uy ya, hay que apreciar este arte Está para mi arte No seas malo No seas mamón Güey, ahora hay Fíjate si supieran lanzar el pinche diabolo, güey Nos traería pa' ni verga Güey, no mames Esa esta pinche mano te corta y ya la verga No güey, pero ¿de qué le habrán hecho? Pinche José pasa esta cosa, güey Y se le va Se queda allá atrabado Mira, de hecho aquí dice Ah, chingado Monaje de las culturas Frecadivir ¡Aaah! ¿Qué tu foto no esté tocando? Este tipo de arte nunca me ha gustado Güey, no se lo tenía ¿Qué te la verga entonces? Es como madera, güey Güey, madera, madera Ni yo sabía que esto era arte No mames, güey O sea, ¿cómo eso no va a ser arte? Pinche ratón Este, tú, Tony, güey Tomb Raider No, la de Tomb Raider Vamos a ver la de Tomb Raider Ah, huevo Mira, pinche, si ya estás bien Vergas Yo te puse una rata Sale Víctor de allá al fondo Y se come la rata Fierro Mira, aquí vemos un discapacitado Está embarazada Estamos en consulado Ahí no se ve, pero bueno ¿Cómo se hacía? ¿Asumen esta madre? Hay una madre aquí ¿Ve? ¿Así? Güey, ahí no se va Para arriba ¡Adelante, idiota! ¡Empújala! Ah Mira, mira la calva de Gael Está bien bonito Ah, mira, también aquí hay cosas Ah, bueno, sí Ah, no, sí Es un escritorio Se me hacía Puto presumido Mira, fíjate Aquí podemos ver a Gael Que ha encontrado al amor de su vida ¿Qué es eso? ¿Para chinga? ¿Qué es esto? ¿Esto es de mis tiempos? Es un polvo químico seco Yo tenía uno de sus planes Yo tenía ese gorro De hecho, es mío Mira el ferrocarril, güey Güey, museo del ferrocarril Ah, chinga ¿Por qué nunca había visto esto, güey? Porque lo hacemos Que eso Yo sabía que se sentaba de rojo, güey Ah, de veras De hecho, tenemos que ir para Primero vamos al mapita Por aquí ¿Para qué dirección tenemos que ir? A un consulado Ah, seas pendejo Aquí tiene un pinche desperfilador Ay, lo bueno es que no quieres venir aquí, eh, cabrón Estamos en consulado No, güey, pues la neta no, güey Vamos a para Martín Carrera, güey Nos bajamos en talismán Y luego ya sí bajamos otra vez Vamos a la puta ¿Cómo se llama esto? Tú sí, pendejo Pero primero vamos a bajar en talismán Vamos a ver el puto mamut Ay, mamut Sí, pendejo Ay, la madre, mamut, güey Mis guachas Y podemos ver que Dejen su amen En los comentarios Por este consulado que se cortó O sea, guachan esto Está, está la pared Guay, pero hicieron división, güey Es que güey, si había ahí Si se seguía Güey Aquí el vago de José No quiere subir las pinches escaleras Porque dice que son un chingo ¿Cómo vas a subir? Güey, esto es un milagro De Jesucristo, nuestro señor Güey, nunca funcionan Es la primera vez en mi vida Que veo que funcionan estas madres Güey, pero es esa verga, güey Me siento bien Como de si, ves para abajo Nada más de subir Ya me estoy cansado Ese pinche don Tenía dos bajadas aquí en la calle Güey, vean con su lado Nunca había estado en esta estación Bueno, de este lado Claramente De hecho se ve muy padre, ¿no? Se ve muy futurista Yo no había utilizado la silla Hemos llegado a talisman ¿Por qué se ve tan claro? A ver, enfoca Se ve muy... Se ve muy... Ay, ya, aves de la verga Se ve muy limpio Se ve de dinero espasado De hecho, sí, mira Se ve muy limpio Es como de, ah, no mames Güey, ¿puedes creer Que aquí estuvo parado Luisito Comunica? La salida de la estación Posiblemente tengamos que salir Para ver al mamut Me salí de la estación No me quedó de otra Pero justo aquí Debajo de este domo Están los restos del mamut ¿Qué chingado estás haciendo? Güey, yo no voy a salir Estás perdiendo Güey, ya vente No hay policías No, güey De hecho no hay policías Te podría asaltar Y no hay pedo Ah, digo, no, no Nadie se va a asaltar ¿Qué chingamos? ¿Qué chingamos? Mira, güey Sí, no nos vamos a asaltar Ay, güey No se van a dejar apagar No se van a dejar apagar Güey, no mames Se veía más chiquito En el pinche video Mira el mamut No, güey Se veía más grande No seas pendejo No, güey Se veía más pequeño Sí Se veía más pequeño O sea, sí, está Pinche mugroso De la chingada, ¿verdad? Entonces, mira No lo chingamos No, güey Eso se ve fuera de cámaras Güey, no mames Güey, no chingamos Uy, ¿a dónde vas? Vamos a ver cuánto cuesta el Raymo No, no chingamos ¿Dónde está el Raymo? ¿El de Raymo, qué? Sí ¿100 pesos? Es... ¿3 balones? Güey, vean ¿Cuáles tienen esa paloma? Está bien por ahí ¡Guachen eso! Hay que verla más de cerca ¡Guachen! ¡Guachen nomás! Está bien hermoso Estamos en Martin Carré ¿Vamos directo para dónde chingados? Para el Deportivo 18 de Marzo Para ir a la raza Ir a la raza Es un transbordo bien ojete Hay estrellitas Y unos tacos Que te calles No, no No, güey, literal Te callas después de comerlos No, güey, gracias Estamos sentados en el metro Huele a orin por aquí Pero pues Está chingado Pero es que aquí se orina No tan intenso como Un pantitrán, ¿no? Ya deja tus mamadas Vamos, güey, está bien cargando Mira, José siempre carga su salsa Porque sí Mira, mira Me van a obligar de esos a mí Y nomás le tengo un chico de set A la verga ¿Qué da b***? Morro se quiere morir, eh ¿Se quiere? A la verga Está harto de esta vida Tengo miedo, güey Sabe a comida, güey, dicen que si te la comes Te dan tres años más de vida Ah, está bien picho, güey Mira, llegamos a la basílica Ah, ni una sala de macheta Güey, no mames Ese güey está bien pinche loco Me encanta la vida ¿Para qué un cargador, güey? Para esa parte de nada Ah, pues sí, güey Ya Bajando el metrito Me le declaré una llama aquí, güey Ah, no mames, güey Yo besé a mi novia por primera vez en Oceanía Es un cargador, güey Aquí, aquí metes Y pum, a la verga Aquí tus conectores Tus USB, bueno, para cargar tu celular, güey Güey, aquí es como de verga Yo no traigo pila Y lo ponen a cargar Es el invento del siglo, güey Fíjate, güey Es el mundo personalista Ah, güey Ah, güey Es el primer mundista Mira, aquí empezamos Mira, la tierra en 12 meses Ah, güey Ah, güey, amor En 7 días En 7 días En 7 días Bueno, pues solo estamos en la mitad En la mitad del recorrido No mames Así que Está bien vergas la mitad del recorrido Se pone todo negro Hay unos estrellitos Está bien vergas Y al final hay un carro chocón ¿Cómo fue eso, güey? ¿Cuál carro chocón? Es la parte de enfrente de un metro, güey Hay un carro chocón, güey Yo lo he visto, güey Allí, ahí Asaltan Y pueden ver cómo funcionan Hasta el fondo Se ve en lo bueno Nuestro buen amigo, el Brian Que está preparando entrar en familia para salvar No, mamú Ya hay... ¿Cuál mamú? Son elefantes, pende Bien calor, güey Ah, güey ¿Cuánto llevamos? Pero bueno Mira, pavo Esto chino Perro, prazer, la boca Mira, güey Eso malzano, más cosas, güey ¡Prázer, la boca! Ve, güey Si quiere enfocar esa cosa Oh, chinga, perro Suelte, perro, güey Ay, nomás, ahí está mi m*** Te hicieron una estrella, güey Es un moco, ¿no, güey? Me encanta porque aquí está mi bracito Está atajado con p*** plumas, güey Y aquí está La huevo No, se ven estrellitas Es como de... ¡Wow! Mira, ni siquiera me veo yo Soy muy negro y no me veo Un universo Ve, güey Ve, güey Pues soy un carajo, güey Pero aquí estamos Pues aquí estamos, ¿no? Así nos la da p***o Pachan esto, güey Güey, eso es una mariposa, güey Qué gente tan babosa Ah, güey, sí tan gracioso Güey, entonces solo vas a ver cómo se va a matar No, chingan No, chingan Aquí tenemos una delincuza Güey, no puedo No, nunca me sé Está desaparece la cámara y no me di cuenta Güey, esos sí son Kevin y Brian, ¿eh? Sí, son Kevin y Brian, ¿eh? Este es un muchacho No mames Se comprimió para el mundo Tú estás sin volta Los amigos de su p***, madre Segan eso, ¿no? Chida, güey, tiene chido de gente Güey, sí chican la cámara desde aquí, ¿no? Es que te esperas de todo aquí en esta ciudad Nada como particularmente en el metro férreo Güey, el metro férreo está bien cabrón Te lo digo por experiencia ¿Verdad José? Ah, tú ni te has subido en ese Era para que no estéramos en el metro férreo Para que estés por experimentar